Si algún día, Dios no quiera, salieras del Barça, porque todos sabemos que sientes mucho los colores, y el Real Madrid te llamo, irías. Esta es petición mía, a Nike dije, me hace mucha gracia venir, pero si encima tenemos las Air Force, son las sabotillas que no fallan nunca. La salida, muy básica, como me gusta a mí, esta, yo sé que es Purs, me la va a fumar constantemente. 100%. 100%. Y la calma es yo. Y la calma es perfecto, no es nada que da para mí. Aquí tenemos el jerseycito Nike que te va a quedar de los dos. ¡Me ha quedado! Perfecto. Muchas gracias, que voy a ir siempre. A ver si funciona conmigo. ¿Habrá, con tu pitador? Creo que no. Es que está demasiado duro. No funciona, no. Vamos a dar gracias y lo que apoya, vamos a ver las instalaciones de Play Now, y también a estar un ratito con Pierre, jugador del Barça, capitán del Barça, y campeón del mundo con la selección española. Vale, chicos, estamos aquí. Play Now son unas instalaciones que han hecho Nike aquí en Barcelona, muy, muy, muy tochas, para que la gente pueda disfrutar tanto de su deporte, como probar deportes nuevos. Lo que quieren ahí con esto es que la gente haga deporte, que se la pase bien también, no solo competir, 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 como está bien venir a pasarlo bien con tus colegas. Así que ya lo sabéis, os dejo la ubicación aquí. Y podéis pasarlos y pasarlo en grande, en tiempo de deporte, ¿vale? Ahora sí, os enseño un poquito todo lo que hay por aquí con Kiwi, vamos a probar cuatro cositas y después estamos con bien. Kiwi y yo nos gusta competir en todo, entonces vamos a hacer un partido de... ¿Esto cómo se llama? Esto es... Techball. Techball. Vamos a enfrentarnos. Yo creo que Kiwi me va a pintar la cara, porque es mejor que yo el fútbol, pero vamos a intentarlo. Partido corto a 5-5. 5-5. 5-5. 4-5. 5-5. 6-5. 6-5. 6-5. 6-5. 8-6. 9-6. 9-7. 10-9. 9-1. 10-11. 10-13. 4 a 4 4 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 5 a 4 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 5 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 a 6 a 5